Hola, buenas tardes, me llamo Camille Dumez y voy a hablar un poco de cómo cambiar tus hábitos. Lo que hago yo con una amiga es que cada vez tenemos talleres con alumnos de la universidad para aprender a hacer nuevas cosas que sean más saludables y que consumen menos plástico. Es más fácil de cambiar sus hábitos poco a poco, como hacer una cosa nueva al mes o dos, que intentar cambiar todo en una vez. Y también es más, no sé, es más guay de hacerlos con gente y con amigos que hacerlo sola en su casa. Así podemos disfrutar del momento también. Bueno, eso es un poco el mente de los talleres ecológicos que hacemos con mi amiga. Si quieres pagar menos electricidad y consumir menos energía, solamente puedes desenchufar tus aparatos o compras la multiprisas y ponerla en modo off cuando no usas tus aparatos.